cuando empecé a vivir una vida más simple y más minimalista fue que empecé a reflexionar sobre lo que era importante para mí me empecé a cuestionar cómo quería que fuese mi vida porque me había dado cuenta de que hasta ese momento nunca me lo había preguntado o que lo que pensaba que era importante para mí en realidad era algo que había adoptado de otras personas de pronto entendí que si quería empezar a cuidar de mí necesitaba ponerme a mí misma en primer lugar y al principio entré en conflicto porque pensaba que eso era egoísta pero con el tiempo entendí el autocuidado no es egoísmo sino una necesidad vital poco a poco comencé a reservar tiempo cada día para hacer cosas que me hacían feliz y que me llenaban de energía empecé a decir no cuando sentía que no podía asumir más responsabilidades o que había planes y proyectos que no me llenaban y por fin empecé a dejar de descuidar mis propias necesidades por intentar encajar en grupos de amigos o por sentirme más aceptada por mi familia o por la sociedad misma con el tiempo descubrí que al priorizarme no solo estaba mejorando mi bienestar y mi felicidad y me estaba responsabilizando por eso sino que así también tenía mucho más para dar a los demás esa era la paradoja parecía que estaba siendo egoísta por darme tiempo para mí pero cuando una está en su mejor estado puede brindar un apoyo más significativo y más genuino a quienes la rodean por eso aprendí que priorizarme no significa ser egoísta para nada sino ser consciente de mi propio bienestar y valorar mi propio tiempo y mi energía aunque a veces eso implique que desde afuera te vean como egoísta no te pasó que te llamaran egoísta simplemente por haber dicho que no a algo por haber tomado una decisión que estaba alineada con tus valores por mirar por tu bienestar a mí me pasó y lo peor es que fue de personas cercanas y duele porque una no se siente comprendida en ese momento pero yo lo que me fui dando cuenta con el tiempo es que en general la gente que te recrimina eso es la gente que no se puede cuidar a sí misma entonces básicamente te reclaman que no seas como ellos y está bien porque no se puede contentar a todo el mundo y ojalá hubiera sabido esto antes porque la paula más joven hacía lo que fuera por buscar la aprobación de los demás hasta el punto de olvidarse de su propia identidad de sus gustos de sus necesidades de sus valores de lo que opinaba de lo que pensaba yo creo que hasta no tenía ni objetivos propios siempre miraba a lo que se esperaba de mí todo el tiempo estaba preocupada de agradar a los demás de sentirme aceptada por los demás entonces qué hacía para cumplir con eso bueno justamente cumplir con las expectativas ajenas y me olvidaba de preguntarme a mí misma qué es lo que yo realmente quería y en ese momento cuando me di cuenta de todo esto por supuesto gracias a llevar una vida más consciente más intencionada más minimalista más simple es que dije no no puedo o sea tengo que parar tengo que cambiar esta forma de vivir porque es como que había tocado fondo con mi tristeza con mi desilusión con mi frustración porque al final me había olvidado de quién era o es más quizás no sabía ni quién era o sea tenía que descubrirlo y para descubrirlo tenía que tener tiempo tenía que dedicarme tiempo para mí eso es lo que me enseñó el minimalismo en algún punto de volver a recuperar el tiempo y el espacio para mi persona yo te puedo compartir algunas de las señales que siento que marcaban muy fuertemente el hecho de que estaba volcada completamente hacia los demás de que me había olvidado de mí misma al nivel de sacrificar mi salud mental emocional y física estas son las señales quizás que te pueden hacer ver que te hace falta ser un poquito más egoísta por ejemplo te cuesta decir que no a la gente o quizás te sentís culpable por decir que no o por decir que no a un favor que te piden puede ser que también te sientas responsable por la felicidad de otros que te desvivas por hacerlos felices por contentarlos esto quizás puede pasar mucho cuando sentimos la responsabilidad de hacer felices a nuestros padres o de contentarlos con ciertas decisiones quizás tienen la ilusión de que seamos una cierta cosa de que estudiamos una cierta profesión y quizás vamos en contra de lo que realmente queremos solo por sentir su aprobación por hacerlos felices por complacerlos otra señal podría ser que te afecta muchísimo el estado emocional de otras personas a mí esto me sigue pasando y es una cosa con la que tengo que luchar siento que absorbo quizás porque soy muy empática o algo la energía de otras personas y cuando esa energía es positiva genial porque me lleno de energía ahora cuando esa energía es más bien bajita negativa, turbulenta también me contagio de esa energía algo que me pasaba muchísimo a la hora de sentir que necesitaba la aprobación de los demás era que fingía estar de acuerdo en ciertas cosas que compartía ciertos pensamientos, ciertas opiniones solo por no llevar la contraria solo por no decir que yo opinaba diferente algo que también me afectaba muchísimo era que los demás me criticaran me hacía sentir inferior la crítica de otros, la opinión de otros y la tomaba muy a pecho entonces luego intentaba hacer lo que otros me habían dicho pero sin cuestionar si eso es lo que yo realmente pensaba o si eso era lo mejor para mi vida otra señal puede ser que pones las necesidades de otras personas por encima de las tuyas y esto sí que puede pasar cuando tengas a una persona dependiente a tu cargo un bebito, un nenito chiquito una persona mayor, una persona con una discapacidad pero aún así no tenés que olvidarte de vos misma pero ni hablar cuando ponemos las necesidades de otros adultos independientes por encima de las nuestras eso no puede ser algo en lo que también estoy trabajando es en el hecho de pedir disculpas constantemente eso también es una señal de que estamos todo el tiempo volcadas hacia los demás que buscamos su aprobación, que intentamos contentarlos una cosa es pedir disculpas o pedir perdón cuando realmente nos equivocamos y otra cosa es pedir disculpas todo el tiempo porque lo que hacemos, lo que decidimos nuestras acciones no se condicen con lo que las otras personas quieren y también puede pasar, esta es otra señal de que traspases tus límites constantemente o que directamente no pongas límites esto también es algo que me ha pasado todas estas señales que te digo las he vivido de alguna forma u otra y creo que por eso es que puedo hacer este vídeo ahora mismo también puede ser eso que evites decir lo que pensás o lo que te molesta tus emociones por miedo a generar conflicto y esto es algo en lo que todavía estoy trabajando otra señal también puede ser que esperas que los demás te validen o que tu autoestima tu valor personal está únicamente puesto en los demás los demás determinan si sos una buena persona si sos valiosa si sos hermosa o si por el contrario no y entonces te afecta muchísimo lo que dicen los demás de vos lo que piensan los demás de vos y por último creo que eso se resume en que buscamos gustarle a la gente buscamos esa aprobación porque es lo que nos hace sentir valiosas y a la vez puede pasar que no soportemos no agradarle a alguien aunque no sea una persona importante quizás es alguien del trabajo o un conocido pero ya el hecho de saber que esa persona como que nos rechaza nos critica no sé no le gusta cierta cosa que hacemos nos sentimos mal con nosotras mismas todas estas señales son indicios de que te hace falta ser un poquito más egoísta que te hace falta empezar a mirar un poco más adentro regalarte tu valía hacer las cosas independientemente de la aprobación de los demás y seguir más a tu intuición y no tanto las voces de afuera bueno y qué pasa cuando no te priorizas cuando priorizas a los demás antes que a vos misma aunque tu intención sea buena y quieras ayudar es probable que en el camino te estés olvidando de vos en el camino de mirar tanto hacia afuera de dar tanto a los demás seguramente te estés dando menos a vos contentar a los demás es como que nos hace creer que estamos llenando nuestro vacío el problema es que muchas veces por suplir las necesidades de los demás por estar volcadas al 100% con los demás nos olvidamos de nosotras puedes llegar a experimentar agotamiento físico agotamiento emocional estrés incluso resentimiento hacia ciertas personas porque hay veces que no recibimos lo mismo que damos y si no te ocupas de cuidarte a vos misma ¿quién te va a cuidar? o sea al final a largo plazo va a terminar todo esto afectando a tu salud esto pasa mucho en las madres o por lo menos es lo que yo he visto con la mía que toda la vida ha estado volcada hacia los demás y es un gesto muy lindo muy altruista pero lo que ha pasado es que se ha olvidado de sí misma y su salud se ha visto afectada y a día de hoy no sabe cómo cuidarse a día de hoy no sabe cómo darse ese amor que tanto sabe dar a los demás por eso lo que te digo es que empieces hoy que no esperes a tener 60, 70, 80 años cuando quizás ya es tarde es hermoso poder entregar tiempo y energía y amor a los demás pero no podemos entregar todo tenemos que siempre guardar una parte y siempre dicen esto ¿no? que si una no tiene el vasito lleno no puede dar a los demás si una está vacía porque no se da amor porque no se da cuidado no se da tiempo para sí misma no se da espacio para hacer las cosas que le gustan y le llenan es muy difícil desde ese vacío dar a los demás por eso es tan importante ser un poco más egoístas porque hace falta darnos espacio para nuestras propias pasiones nuestros objetivos nuestras metas todo eso es importante nuestra salud y además no todo el mundo tiene buenas intenciones a veces la falta de límites puede hacer que estas personas que no tienen tan buenas intenciones se terminen aprovechando de nosotras nos terminen usando o por lo menos eso es lo que sentimos a veces y eso no está bueno eso lo tenemos que detectar enseguida eso es algo que me enseñó el minimalismo que tengo que estar con gente que me aporte valor no quiere decir que desechemos a la gente porque está pasando una mala racha porque está pasando un mal momento y necesita ser escuchada necesita ser apoyada pero sabemos todos perfectamente que hay vínculos que son constantemente negativos gente que te tira abajo con tus sueños gente que te critica gente que se mete en tu vida gente que constantemente está en la queja esa gente no te hace bien y demás está decir que estoy hablando de un egoísmo sano o sea no estoy hablando de ser egoísta al nivel de que somos el ombligo del mundo que somos el centro del mundo que todo gira alrededor de nosotras y somos las reinas y los demás están por debajo o al nivel de carecer de empatía de no preocuparnos por los demás y que todo es yo, yo, yo mis problemas mis cosas y yo por supuesto que no te estoy hablando de eso hace poco estaba en el aeropuerto y desde lejos vi como una señora que iba caminando por el pasillo se tropezó con su propia maleta iba como por detrás de su amiga y no sé de otra gente o sea que no la habían visto y se quedó ahí en el suelo y la gente pasaba como si nada ni había registrado que la persona se había caído o aún peor quizás se dieron cuenta pero hacían como que no la habían visto y eso me hizo pensar en la sociedad actual como lamentablemente estamos cayendo en un individualismo asqueroso así que no quiero que confundas los términos del egoísmo del que estamos hablando hoy con un egoísmo más ruin acá te estoy hablando de un egoísmo sano en el cual nos vamos a ocupar de nuestras necesidades pero por supuesto que sin negar las necesidades y los derechos de otras personas es simplemente tomar la responsabilidad de cuidarnos de llenar nuestro propio vasito primero y eso al final hace que podamos dar más a los demás ser un poco egoísta y dentro de los límites adecuados es sano yo creo que es como una realidad esencial para poder mantener una vida sana una vida equilibrada una vida plena una vida feliz sí la palabra egoísta tiene bastantes connotaciones negativas y ya te digo que es importante diferenciar el egoísmo insano del egoísmo sano pero quiero dejar claro que acá estamos hablando de eso de un egoísmo que significa priorizarnos a nosotras mismas especialmente en lo que se refiere a tu bienestar a tu cuidado personal es como cuando en el avión te dicen que en caso de una emergencia primero te tenés que poner la máscara antes de ponérsela no sé a un niño o a una persona esto también aplica en la vida cotidiana primero tenés que llenar vos tu corazón tu alma para luego poder dar a los demás y yo creo que para poder priorizar nuestro autocuidado tenemos que pausar y conectar con nuestro interior a mi modo de ver las mañanas son perfectas para eso a veces puede ser difícil empezar el día con tranquilidad y con lentitud pero te puede ayudar dejar las cosas preparadas el día anterior ya sea el atuendo o el outfit que te vayas a poner la comida que necesites llevarte al trabajo la vianda el desayuno también puede ser quizás dejarte apuntadas todas las tareas que necesitas hacer al día siguiente todo eso te ayuda a irte a la cama con la cabeza despejada y al día siguiente levantarte con mucha más tranquilidad para poder disfrutar de ese momento para vos con lentitud además si te levantas a la mañana y haces tu rutina de autocuidado en ese momento el día va como la seda porque ya empezaste haciendo algo por vos misma así que yo creo que levantarte temprano hacer tu rutina de mañana dedicarte un tiempito para hacer las cosas que te gustan en mi caso es un poquito de lectura a veces es un poquito de escribir yo creo que eso hace ya que te levantes con motivación y que puedas lograr cualquier cosa en el día y otra herramienta que te permite pausar y conectar con tu interior es el mindfulness es decir la atención plena o sea concentrarte en el momento presente con todos tus sentidos y poniendo atención plena en cada cosa que haces simplemente puede ser poner atención plena en un sorbito que le des a tu té o a tu café quizás cerrar los ojos sentir el aroma el calentito en tus manos de la taza eso es estar presente y puedes hacer eso a lo largo del día a veces pensamos que estar presentes es meditar y estar en posición de loto 5, 10 minutos 20 minutos lo que sea sin pensar por eso es que me gusta el mindfulness porque no hace falta estar haciendo nada simplemente es poner atención en el momento presente en lo que estés haciendo en ese momento y si no estás haciendo nada también poner atención en tu ambiente en los sonidos o sea es conectar con los sentidos conectar con tu interior con tu cuerpo puedes respirar profundamente puedes observar tus pensamientos sin apegarte a ellos puedes observar tus emociones sin apegarte a ellas sin juzgarlas y eso simplemente conectar con tus sentidos o sea disfrutar del hecho de estar viva y por qué te digo esto porque hay veces que la gente puede pensar que no tiene tiempo para el autocuidado que no tiene tiempo para ser egoísta y por eso te digo que puedes estar en la cola del supermercado y aplicar la atención plena ir hacia adentro a tu cuerpo puedes estar en el coche en el medio de un tráfico en el metro y aún hacer este ejercicio es simplemente como reconectar con una misma y eso a la vez te hace estar más conectada con otras personas con la naturaleza con Dios aún así si sentís que te cuesta mucho priorizarte que te sentís egoísta o culpable por dedicarte tiempo para vos o directamente pensás que no tienes tiempo para ponerte primero yo te puedo recomendar algunas cosas primero delegar lo más que puedas porque muchas veces tenemos la agenda tan completa que sentimos que no tenemos tiempo para dedicarnos y hay veces que también tenemos que aplicar el minimalismo en esto y tachar actividades tachar compromisos tachar tareas o sea liberarnos o sea liberarnos un poco el tiempo para recuperarlo para nosotras entonces se puede recuperar de esas dos formas eliminando cosas o delegando cosas cuando hay cosas que son súper necesarias trata de pedir ayuda de no hacerlo todo sola sobre todo cuando tenés hijos o personas a cargo que puede ser muy muy desgastante y puede ser que realmente sientas que no tenés tiempo para vos así que pedí ayuda cuando lo necesites acuérdate también de recibir un no de saber recibir un no que la gente te puede decir que no que no le viene bien mi siguiente consejo es que busques apoyo ya sea en un psicólogo en un coach de vida en una persona que te pueda ayudar y escuchar sin juzgarte muchas veces buscamos el apoyo en amigos en amigas en familia y si encontrás personas que sean un espacio seguro genial pero hay veces que eso nos sentimos un poquito juzgadas poder contar lo que te pasa con alguien poder trabajar esa culpa o ese sentimiento de egoísmo con alguien te puede brindar confianza y valentía para enfrentar todos los desafíos que se presentan en este camino de empezar a mirar más por vos la terapia es un lugar hermoso donde poder arroparse donde poder brindarte al 100% donde poder ser auténtica y tener una devolución que te va a ayudar a crecer a mejorar donde te puedas abrir sin sentirte juzgada yo recientemente retomé terapia volví a empezar terapia con una terapeuta nueva y creo que es un acto de autocuidado increíble y una inversión en mí misma para mi bienestar mental y emocional y si yo estoy bien si estoy bien de acá y estoy bien de acá puedo dar más a los demás y por último algo que también aprendí en terapia es que nos hace falta expresarnos auténticamente nos hace falta comunicarnos más comunicarnos de forma abierta y de forma asertiva por esto que te digo de que hay veces que necesitamos poner límites o simplemente expresar cómo nos sentimos frente a ciertas cosas como cuando alguien nos pide un favor y decimos que quizás no nos viene bien y la persona puede llegar a atacarnos o a decirnos que somos egoístas tenemos que saber expresarnos de forma auténtica de forma abierta de forma amorosa pero sin dejarnos pasar por encima o también cuando decíamos esto de que por ahí no nos animamos a decir nuestras opiniones por miedo a que nos juzguen por miedo a no complacer a los demás entonces te digo que te animes a comunicarte abiertamente a que seas quien realmente sos a que expreses tus opiniones tus gustos tus necesidades sin miedo y sin preocuparte por la aceptación de los demás esa ya no es tu responsabilidad como los demás se tomen las cosas no es algo que esté bajo tu control lo que sí está bajo tu control es poder comunicarte de forma amorosa de forma abierta y de forma asertiva por supuesto tendrás que aprender a decir que no cuando sea necesario es todo un trabajo que también se puede llegar a aprender en terapia si te cuesta muchísimo y es importante que establezcamos límites saludables en nuestros vínculos en nuestras relaciones para no llegar a hacer cosas que en realidad no queremos hacer pero que las hacemos porque nos sabe mal decir que no porque queremos quedar bien y por eso tengo pendiente leer el libro Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg si alguien lo leyó cuéntenme abajo qué les pareció y si vale la pena o no espero que te haya quedado claro que el autocuidado no es egoísmo que ocuparte de vos no es un acto egoísta que obviamente hay unos límites como ya te expliqué no vamos a caer en el egoísmo insano pero el egoísmo sano es una parte esencial para mantener nuestra salud física mental y emocional en orden cuando te cuidas a vos misma cuando te pones primero estás en una mejor posición para cuidar de los demás y para dar lo mejor de vos a los demás ese es el egoísmo sano en el cual podemos dar a los demás de manera sostenible si damos 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 pero nos olvidamos de nosotras eso no es una manera sostenible y al final nos va a terminar afectando nos va a terminar enfermando y ahora respondeme en comentarios porque me encantaría abrir un debate y saber cómo cambiaría sus vidas si empezaran a priorizarse contame abajo qué cambiaría en tu vida si de pronto empezaras a ser un poquito más egoísta si te empezaras a poner a vos misma primero está bueno fantasear un poco con esa idea para motivarnos a realmente sacar espacio y tiempo para priorizarnos y te voy a dejar acá un vídeo en el que te compartí mis rituales de autocuidado que sobre todo me ayudan para calmar un poquito la ansiedad para evitarla así que te dejo el vídeo por acá y ahora sí nos vemos en el próximo chao